buenas noches mi gente pedimos muchísimas disculpas por la situación que pasó hace un momento la transmisión se cayó pero nada vamos a continuar con unas con unas imágenes una imagen y y un audio que se han hecho prácticamente viral en las redes sociales con respecto a una persona que anda identificado como empleado de la administradora de sus sitios sociales y anda estafando digo supuestamente porque hasta que la administradora de sus sitios sociales de mienta o confirma esto es algo que no se sabe la realidad en el audio en el audio que le voy a presentar en el primero creo que se suscriban al canal lo que todavía no lo han hecho y que le tenga la campanita para que lleguen todas las notificaciones en el audio que le voy a presentar en breve la persona que hace la denuncia dice que esta persona ha ido a los hogares de beneficiarios pidiéndole datos personales a los beneficiarios y que más de cinco personas en su zona fueron estafadas por él ahora bien quiero que sepan que yo en lo personal agarre el audio y agarre la misma imagen que se estaba promoviendo en los medios y la envié a un grupo de whatsapp en donde trabajan en la mitad en la administradora de sus sitios sociales para que desmientan esto o si era real que dijeran si era real resulta que alguien dijo en el grupo alguien confirmó que esa persona es un empleado de la administradora de sus sitios sociales ahora bien esto agrava más la cosa si lo que dice la señora es verdad nota importante esta información yo la agarré de las redes sociales o sea que yo no soy el primero un aclarando lo encontré en twitter pero ya yo lo había visto hace dos días entre los grupos de whatsapp al cual me han agregado yo yo lo vi para que cualquier cosa yo no soy el primero no fui el primero que subir esa información a twitter ahora bien como le decía anteriormente es peor que sea verdad lo que dice la señora en el audio donde ella confirma que esa persona había tapado más de cinco personas en la zona en donde ella vive entonces si esto es cierto señores lo que está pasando con los fraudes tiene que ver como yo he dicho terremont mente posiblemente gente vinculada a la oficina ojalá y sean personas que se estén haciendo pasar por empleados y que no sean empleados de verdad le vamos a poner el audio por acá buenas tardes familia dios le bendiga esta foto que le acabo de enviar este un joven que se está haciendo pasar por empleado de supérate y él anda visitando todos los hogares diciéndole cosas de supérate que le preten su tarjeta su número de cédula ofreciéndoles beneficios que el programa no está dando entonces con los datos si alguien comete el error de darle su dato ¿sabe qué significa esto? que le van a robar a ustedes esa foto la mandaron ahora mismo de la principal tengan cuenta que aquí en el barrio han estafado 5 gente 5 gente han estafado aquí en el barrio bueno ustedes pudieron observar verdad lo que dice yo me gustaría que en la caja de los comentarios si alguien sabe sobre este tema que me lo escriba ya sea en la caja de los comentarios que yo estaré pendiente o por internet que me lo escriba sobre este tema si es real o falso también vamos por acá a mostrar las vacantes disponibles señores los cursos que son totalmente gratuitos miren por acá disponible en Santo Domingo Este CSC Santo Domingo Este por acá tenemos dice CSC de Pedro Brand dice básico de belleza cajero bancario manejo de programa de oficina y presentación dice reportería servicio básico de secretaría y recesión auxiliar de ventas visitador a médico también tenemos por acá elaboración de bocadillos cocina doméstica maquillaje auxiliar uñas acrílicas relaciones humanas y servicio al cliente oratoria peluquería vamos a ver cuáles otros cursos más están disponibles aquí dice Santo Domingo Este CSC eh Nahua Ano Mano Guayabo CSC Mano Guayabo dice belleza peluquero informática secretaría visitador de médico eh farmacia repostero eh bocadillos también tenemos por acá cajero bancario arreglo de globos belleza bisutería vela y velones y también costura señores es algo es importante porque mucha gente a veces está buscando empleo pero si no está preparado se le hace difícil CSC bater bienvenido cuidado de adultos mayores arreglo de globos informática contabilidad básico de cocina almacenamiento almacenamiento capilar digo alineamiento capilar secretariado cortinas uñas acrílicas acrílicas y eso son hasta el momento son lo que hay en el momento señores les recuerdo que mañana estaremos en vivo a las 7 si Dios lo permite primer video eh se cayó ustedes saben muy bien que por la noche muchas veces eh el internet no se pone se pone un poquito malito pero yo me voy a asegurar de lo directo aunque suban con 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 la calidad que no sea muy buena pero que se vea bien y que se escuche y que yo pueda transmitirle por la noche y me pueda comunicar con ustedes que yo pueda contestar los mensajes así que ya ustedes saben para mi fue un placer compartir con ustedes todas estas informaciones eh miren yo siempre trato de de pasar estos cursos que están disponibles que son gratuitos miren hay mucha gente que está desempleada y yo sé que la gente cuando está desempleada se desespera porque yo sé que hay una situación económica grave a nivel nacional una crisis tremenda que hay en el país pero a veces lo mejor es no desesperarse no desesperarse eh porque es mejor dedicar algunos cinco seis meses cuatro meses tres meses lo que sea haciendo un buen curso y luego conseguir un buen empleo quiero que sepan que yo hice todos los cursos de informática habido y por haber que tiene el InfoT señores el InfoT incluso me hice profesor de InfoT si Santo Mejía Suárez es profesor de InfoT para que sepa pero yo no ejerzo porque tuve experiencia bastante experiencia ejerciendo como docente en el área de de arte porque recuerden que yo también soy del área del arte que soy publicista diseñador de gráficos pintor dibujante todo eso y tuve muchas experiencias que que dije que no iba a lidiar con gente y me disculpan las palabras de esa manera y entonces y entonces decidí que no iba a tratar porque la verdad es que se come mucha lucha en InfoT se come mucha lucha se come mucha lucha tú tienes que terminar los cursos para que te paguen no pagan mensual en InfoT tú comienzas un curso y si el curso dura cuatro meses quiero que sepa que hasta que usted no termina ese curso usted no cobra ta 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 entonces yo decidí no lidiar con eso pero yo yo si di clase de informática también y di y clase de pintura y de dibujo muchas veces tanto en escuela pública recuerden que había un proyecto eso fue en el primer gobierno de Danilo Medina había un proyecto y nosotros trabajamos por ahí en las escuelas públicas como docente de alto para mí fue un placer compartir todas estas informaciones personales mía personal chau se le quiere mucho y hasta la próxima nos vemos mañana a las 7 de la mañana es una cita